Vive una experiencia única en el Colima Birding 2024, un festival dedicado a la observación de aves libres en los increíbles paisajes naturales de nuestro estado. Ven con toda tu familia y explora bosques, costas, montañas y manglares para conocer las más de 450 especies de aves que habitan en Colima. Además, disfruta de charlas con especialistas, foros, capacitaciones y visitas guiadas por expertos. El Festival Colima Birding te espera del 13 al 16 de noviembre en la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima, Campus Villa de Álvarez. Si la naturaleza es tu pasión, Colima es tu destino. Colima, del mar a la montaña. Visita Colima. Gobierno del Estado de Colima.